cerrando monobloc hola a todos oigan estamos a punto de cerrar este blog de este bocho rojo y acá mi jefe les voy a explicar algo importante sobre las venas qué pegamento le está que usa usted que me pueda cerrarlos esto se llama de de aviación pegamento de aviación aquí mantengo la uña no pues no se ve pero cualquier marca no es buena este siempre en la contra de la tapa que vas a poner tú hay que chicar esto gente que no que no esté aquí donde van las aquí donde van los retrocesos de aquí miren si se fijan aquí en este en este aquí no de leche en este tanto este pegamento y gente para que para que cuando se cierre no no se vaya a tapar lo que es la vena no sé si me está explicando tú que el mito y entonces nada más es eso mire o sea poquito y allá en día que yo no lo estoy aventando porque allá lleva la vida pero por ejemplo aquí aquí miren aquí donde les digo que no se va a tapar aquí pueden dejar libre esas vías y acá miren la otra acá miren donde le estoy comentando se le estoy poniendo en vivo y a todo color que miren aquí si se fijan y acá miren la otra vena que viene para acá el retroceso del retén miren que no tiene nada de pegamento se está viendo ok pues nada más creo que vean este como yo la mala es en esta parte este pegamento el pegamento y ya lo ya lo y acá está la pos van las ligas no estas ligas son seis ligas pero aquí ya no le pongo nada porque acá pongo el sello en la contra lo pego y luego ya lo que estoy allá es el sello que dice que tiene el bordo este no tiene que meter antes de cerrar exactamente hijo entonces sabes por eso te tengo de ayudante andale para que les enseñes a los demás ok ya déjame no le voy gracias adiós